Recibimos los insumos para poner en marcha la posta de vacunación. Acaba a funcionar un turno mañana y tarde, de 8 de la mañana a 20 horas. Y bueno, se recibieron por el correo argentino todo lo que son gaseos, mesas, sillas, tablets, o un freezer, entre algunas otras cartelerías y demás recursos necesarios para poner en marcha la posta. Esta misma semana ya se estarían haciendo algunos simulacros hasta esperar que llegue la vacuna, que es lo que está faltando en este momento. En la semana estarían llegando algunas vacunas, que es por lo menos la información que tenemos hasta ahora, y se comenzarían a otorgar los turnos, que van a ser todos por sistema, como ya se había informado. Las personas mayores de 18 años, con voluntad de vacunarse, pueden registrarse en la página vacunatpba.gba.gov.ar y a partir de esa registración, según el marco de prioridad, van a ir siendo seleccionados por el mismo sistema para otorgarles un turno, que van a tener que asistir a esta escuela. En el turno que le corresponda, que le haya tocado. Todos los roles que intervienen en cada posta de vacunación, están recibiendo capacitaciones. En la última semana se hicieron cuatro capacitaciones intensivas, de aproximadamente dos horas cada una, donde se explica todo el paso a paso de cada uno de los roles, desde el triage o entrada, la gente logística, que tiene un montón de actividades, la logística del frío, que es una de las partes más importantes y delicadas de estas postas de vacunación, los prevacunadores, los vacunadores, ayudantes de vacunación y la salida, que son todos roles que están ocupados por entre una y cinco personas, dependiendo del lugar. Lo más importante es registrarse en este momento, el registro es voluntario y es no obligatoria la vacunación. Hay un segmento de riesgo en la población, que son los mayores de 18 años hasta 59 años con enfermedades, con comorbilidades y los mayores de 60 años, porque la vacuna ya fue aprobada y son los que principalmente van a estar vacunándose en estas postas de vacunación.